Hoy la palabra nos presenta la hermosa parábola del buen samaritano, pero antes surge una pregunta para Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús responde claramente con lo que el judío normal sabe, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y sobre todo con toda tu inteligencia. Y automáticamente Jesús también le regala ese ejemplo de buen samaritano, ¿qué estoy llamado yo a hacer por el otro? Cuando lo veo en la necesidad, veo tirado, yo tengo que convertirme en aquel que lo recoge, lo levanta, porque es el mandato del Señor. Así como amo a Dios, estoy llamado a amar a los demás como a mí mismo. ¡Gracias!